Vamos y caballeros Esta es la presencia y participación de Sonido Queen Hoy en esta bonita fiesta de En esta fiesta patronal Una vez más Con la gente de Tipatlán, Puebla Bienvenidos hoy Esa noche celebrando lo que viene siendo El gran santo Esa noche celebrando Nuestro patrón Santiago Apóstol Visita la compañera Tony Martínez, la cabana chambera Vamos y caballeros Vámonos a bailar con la música diferente En esta ocasión Visita el caballo La cabana chambera Vámonos a bailar Una hermosa cumbia que nos llegó Desde el Ecuador Vamos a bailar Échale esa voz Esta es para que logra mi carnal Tony Martínez Y el Inquielo TV Y el Inquielo TV Vamos a bailar Échale esa voz Y que suene perro Y el punky Y todas las estrellas del éxito Vamos a bailar Échale esa voz De mi carnal De mi carnal De Exer TV Hoy lo recordamos Allá en México De Exer TV Vamos a bailar Tony Martínez La cabana chambera De Nueva York Suave Venga para todos los Primos Hierro El maldito Cris Hierro Ahí está para la J.H. Antes de Rosas Esa Marisa Rosas Esa para Cris García Y Oslim Rosas Venga para el Chino Venga para el Chino Esa Katy Venga para el J Ahí está para ese Lalo Familia Rosas 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 Allá para ese Luis Antonio Paredes Junior Soncomané Hoy lo recordamos Vamos a bailar Dice nuestro Nuestra historia está escrita Nadie la podrá borrar Por más que quieran No nos van a poder igualar Sus padres reyes del mismo imperio Todas las vano de antaño Yey, yey, yey Sonra Yudi Castillo Ese príncipe El sombra terco Juanito Marquitos Ese blande Muñeca perea Ese gosica Pulín Cruzito Fuercho Vamos a bailar Andrés Porducho Ahí está para Ese DJ Punky Un chamele Esa pulguita El rin La inquieta Vamos a bailar Suave Listo Vengan para todos los contigoes Ese conejo Maribel El chorrito Hoy lo dice El famosísimo Vamos a bailar La cumbia desde el ecuador Echale sabor Suave Vamos a bailar Echale sabor Dice Venga para los primos Fierro El malito Cris Fierro Ahí está para La J.H. Anthony Rosas Marisa Rosas Ese Cris García Y Oseñín Rosas Venga para Ese chino Continúa Ya llegaron Todas las estrellas Del éxito Los reyes Del mutemperio Cien por ciento Todas las ciento ocho Venga para mis carnales Ese uva Torral Ese príncipe Emilio Terco Marquitos Juanito Cruzito Ese capolino El J.Lossi Ese camarón Venga aparece Ese camacho Saltillo Todos los que faltaron Vamos a bailar Ahí está para Mi carnal Cruzito Sabor Ahí está para Mi chamaca dulce Vamos a bailar Abran paso Abran pista Llegaron los más chingones Llegaron maniáticos Me apresente Venga para Sonido Twist Pilleto del Flaco Disco Moby Ortega Sonido con mi latina Esas noches Venga para Sonido Flaco Sonido Maniático Ese Julián Ese Chetos Ese J Que ya vino Hoy lo dice Ese pinche dominicano Vamos a bailar Échale esa barra Esas noches Sonido Twist Dexer TV Allá en México Vamos a bailar Échale Juan Carlos Royal Palace Vamos a bailar La hermosa Briseidi La madrina Esa noche venga para Andrés Bruno Vamos a bailar Suave Toda la VIP Esa noche Ya presente El maldito niñote Vamos a bailar Familia Martínez Esa es presente Échale esa voz Suave Toda la familia Rosas, rosas, rosas Vamos a bailar Andalás Oye Pongy Hoy recordamos A sonido Cumbala El padrino Cumbalazo Perrón Vamos a bailar Suave Y se venga para Desde Nueva York Y Filadelfia Hermanos Carrillo El primer año Que se presenta Gracias Esa noche Por San Santiago Aposo Hoy presente Vamos a bailar Desde el Ecuador Toda la familia Hualpa Saludazo Perrón Para ellos Desde New Jersey Echale esa voz Suave Andalás Esta es para Tony Martínez La cámara chambera De Nueva York Tony Martínez Vamos a bailar Y la familia Martínez Y se venga para Juan Pérez Luis Nezárez Ahí está para Tomás Ramírez Erika Rosas Miguel Miranda Araceli Luna Emilio Varela Juan Pallapa Ahí está para Francisco Ascensión Erika Ascensión Venga para Cristian Liberato Ahí está para Maribel Pérez Juan Miguel Pérez Adelto Victoria Eladio Rebollar Ahí está para Gudelia Pallapa Hoy presente Vamos a bailar Suave Y se venga para Alma García Ahí está para Nicodal Daniel Y se venga para Marisela García presente Vamos a bailar Gonzalo Pérez E. Martínez Victoriano Cañete Ya presente Vamos a bailar Sa 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 Sabor Vamos a bailar Vamos a bailar Esta es una cumbia sabrosa Que la trajimos Desde la mitad del mundo Desde Ecuador Vamos a bailar Andalás Sabor Ahí está para Cati Echale Cati Sabor Ahí está para Mi canal Tommy Vamos a bailar Y son Familia Pérez Sabor Vamos a bailar Y eso va Ahí está para Nancy De par De inquieto Sabor Vamos a bailar Y sonido Queens Vamos a bailar Suave Echale sabor Sonido Continente Latino Ahí está para El sabero La ingeniero De pantallas Está para Mi chabaco El may Ingeniero De iluminación Vamos a bailar Y eso va Ahí está para Araceli Sabor El maldito Niñote Vamos a bailar Suave Echale Echale Punky Sabor Andale Diz el cabacho Diz el cabacho La cámara Echan Mira Ay mamachita Y la bebé Ay güey Yeah Ahí nomás Señor Yeah Bueno Vamos Y caballeros Qué bonito Qué bonito Ya está poniendo Esto Ya estamos Cretando motores Recuerden Que la barra Está abierto Para la gente Que quiera Pasar a la barra Ya puede pasar Ahí Recuerden Que hay chelas De sobra Hoy queremos Vender bien De todo Y bueno Seguimos avanzando